El día de hoy quiero recomendar el último lanzamiento de mi amigo Lil Pink, él vive en España y es un capo total, el video que subió hace apenas unos días es un 2x1, dos temas en un solo video. Lil Pink está rompiendo así que vayan a ver su material, dejaré link en descripción para que vayan a suscribirse, dejen un like y un comentario diciendo que van de parte mía, si lo hacen podrán aparecer en mi próximo video. Lo primero que quiero contarles el día de hoy es una curiosidad de Saramay que fue revelada durante la entrevista que Rafa de Flow Italiano le realizó hace una semana. El link de la entrevista completa está aquí en descripción así que vayan a chequearla. Recordemos que Saramay fue detenido en la ciudad de Rosario por sacarse fotos con armas, fotos que fueron tomadas durante la grabación de un videoclip. Recordemos también que Saramay quedó en libertad bajo ciertas condiciones, una de ellas era evitar publicar fotografías o videos en las redes posando con armas de fuego. Así que bueno, sabiendo esto, todo se resume a que el videoclip grabado en Rosario no tiene posibilidad de ser lanzado, ya que si lo hace se estarían incumpliendo las obligaciones. Saramay contó esto durante la entrevista con Rafa y reveló que a consecuencia de no poder publicar el videoclip decidió reutilizar las barras del tema para su colaboración musical con el puertorriqueño Ñejo. Así que bueno, a continuación les dejo el fragmento de la entrevista. ¿Cómo se creó la conexión, bro? Yo le mandé mensaje a cara de perro. Le etiqueté una historia. Creo que le he etiquetado una historia de automóvil, el tema de él, o si la ves, no me acuerdo. Dije, hace falta más reggaetón, no le jugué como este, Ñejo, le etiqueté. Y me puso claro, no sé qué me contestó y empezamos a hablar. Yo supongo que me conocía porque la charla estaba muy fluida ya desde el principio, era como que nos conocíamos. Y él al segundo que yo le tiré la propuesta lo confirmó y yo los dos, tres días caigo preso. Y yo adentro me acordaba que la canción esta, o sea que yo había grabado una canción por la cual había hecho el videoclip por el que salió la imagen, ¿viste? Dije, no, no voy a sacar la canción porque el videoclip me va a traer problemas por el tema de las armas, las restricciones que me pusieron, bla, bla, bla. Y dije, bueno, voy a agarrar la canción, la voy a rehacer de vuelta, pero ese estribillo lo tengo que cantar con Ñejo, dije. O sea, el tema ya lo estaba planeando de adentro, cuando ya estaba preso. Y ya cuando salí a estar preso, apenas salgo, como con mi familia y hago una videollamada con Ñejo. Como yo tenía el teléfono, hacemos una videollamada y a la media hora ya mi productor le pasa la canción y hace una semana más o menos que ya me pasó la canción terminada. El día de ayer por la tarde en la red social de Facebook se comenzó a viralizar una noticia que confirmaba la muerte del cumbiero elegante. Aquí en pantalla les muestro una captura de dicha noticia. Claramente es totalmente falsa, pero aún así mucha gente creyó que esto era verdad. Así que elegante, por la red social de Instagram, salió para desmentir esta noticia. ¿Qué onda con las noticias esas que me morí? Seguimos acá festejando mi cumpleaños. El más vivo de todo, wow. Un día 420 para los negros. Son todos unos chamulleros. Manga de gatos. Este tipo de noticias falsas se comparten muchas veces y por lo regular siempre rumoran la muerte de algún famoso. Es típico ver en cualquier momento a personas compartir esto. Por lo regular sucede en la plataforma de Facebook. Así que la recomendación que les puedo hacer es indagar un poco y revisar fuentes confiables ante una noticia de este tipo. También recomiendo no desinformar a la gente. La rivalidad entre Duki y Dillon era incierta. En un momento pareció que existían problemas entre los dos. Tiempo después, Duki comentaba sobre Dillon de una buena manera. Lo cual hacía pensar que las cosas no estaban tan mal. Y ahora, hace pocos días, se viralizó la siguiente fotografía donde se puede observar a Duki y Dillon juntos. Además de Sara y Cosco. Esta fotografía representa unión en la escena. Es algo que se venía esperando tiempo atrás y pareciera ser que en 2021 es el año de unión. Dillon tiene su esquina donde representa. Nadie puede negar que es de los mejores exponentes. Así que desde este momento se abren las posibilidades de que en algún futuro Dillon y Duki trabajen juntos. Primero Duki arreglando con Código. Luego Duki arreglando con Litkila. Kea arreglando con Litkila también. Ahora Duki arreglando con Dillon. Y también Dillon arreglando con Frijo. Frijo y Dillon no tenían una rivalidad como tal. Pero sí que se rumoraban algunas diferencias entre ellos. Porque en medio había personas que sí tenían problemas directamente con alguno de los dos. Afortunadamente esto quedó en el pasado y ahora podemos ver esta unión. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Recuerden ir a comentar el tema recomendado. Recuerden también lavarse los dientes y dormir bien. Nos vemos mañana. Chao.